Los alquileres en relación a lo que es viviendas, residencias, nosotros creemos que los valores locativos, estamos hablando, van a seguir estables. No calculamos que pueda haber alguna suba importante. Si bien los valores locativos se van depreciando en el tiempo por esta inflación que tenemos, que todos la conocemos, pero la realidad es que hoy en día en el mercado hay más oferta que demanda. Entonces esto hace que los valores locativos se mantengan estables, no porque no tengan que subir, sino por una cuestión de que está sobrepasando la oferta a la demanda. Y hoy podés calcular incluso como rentabilidad, como para ver qué es lo que está sucediendo, si los valores de hoy son bajos, son medianos o si son altos. Nosotros calculamos que sí, los valores son incluso bajos. ¿Por qué decimos esto? Porque ante un valor de venta normal de mercado de hoy, el valor de alquiler estaría dando una renta de un orden de un 4 o 4,5% anual. Quiere decir que el negocio de renta está siendo muy bajo. El parámetro, digamos, normal sería estar esperando una renta de un orden de un 7, 7,5% anual. Entonces estamos sí con un valor locativo bajo, pero calculamos que no hay motivos en principio como para que suban. Descontando gastos, es decir, impuestos, quedaría bastante menos. Es decir, estoy hablando de un 4,5% bruto, es decir, anual. Entonces esto verdaderamente hace que la rentabilidad sea baja. No es un negocio hoy atractivo el tener un departamento alquilado. Entonces uno preguntaría por qué, entonces la gente volcó tantos departamentos al alquiler. Y la realidad es que hay distintos motivos. Por un lado la gente está más dispuesta a pagar un precio de venta más acorde a la realidad, si podemos decir de alguna forma. Porque lo está también guardando como una especie de reserva de valor. Sabemos que todo lo que es dinero, a la liquidez hoy se le tiene cierto temor. Porque hasta el dólar se está cuestionando de cuánto va a valer ese billete en el futuro o no. Entonces la gente está reteniendo, las viviendas no las está regalando. Si no hay compradores no vende. Y como ha habido un problema y se han volcado muchos departamentos, porque se ha construido mucho en estos últimos tiempos, y se han construido muchos departamentos, estas viviendas que se construyeron, pensando en ganar un 25, 30%, fácil, que era lo que se ganaba, construyendo y vendiendo, se dieron cuenta que no lo podían vender y que capaz, quién sabe, hoy tenían que aceptar la realidad de, en el mejor de los casos, conseguir el mismo precio que es lo que pagaron para la construcción. O que se lo pagaron al desarrollador, más bien dicho. Entonces, ¿qué es lo que se está creando? Dicen, no, yo no voy a afrontar esto, prefiero alquilarlo. Aunque el valor sea bajo, yo lo voy a alquilar. Y después, en el futuro, tendré la chance de venderlo más alto. Lo mismo pasa con quien vive en un departamento. Nos ha pasado mucho que quien vive en un departamento y se tiene que mudar, en vez de vender su casa o su departamento, está optando por alquilarlo, obviamente quien tiene poder adquisitivo, y queriendo comprar otra casa, es una cosa absolutamente atípica, y alquilar esta donde estaba viviendo. Porque también está viendo que hoy las ofertas pueden ser muy bajas para comprar los departamentos. Entonces dicen, no, yo la verdad que tengo dinero y de repente me transformé en un inversor. En vez de mudarme, vender esto y comprar lo otro, no, de golpe me transformé en un inversor. Entonces, para mí hay dos clientes, ¿no? Es decir, como para que esto tenga algo distinto a lo que está sucediendo en otras épocas del año. Que es esto, que hay clientes que de golpe en vez de vender algo y comprar, se transforman en inversores y se quedan con un departamento, con una renta baja, no importa, y compran otro departamento. Hay un poco de flexibilidad, no mucha. Nosotros, es decir, tenemos, no se puede nunca hablar de temas puntuales, ¿no? Pero como algo genérico, uno puede calcular que un 5 o 7% menos se pueda llegar a alquilar. Pero sí también cabe aclarar que, en general, muchos propietarios pretenden los contratos en dólares. Y en general los locatarios, a no ser que sea una empresa, que son pocos los casos, es decir, los locatarios son personas que dicen, mira, yo gano en pesos y te tengo que pagar en pesos. Y en general los contratos se hacen 12 meses con el mismo precio y a los 12 meses se pone entre un 15 y a veces un 20%, digamos, de un precio mayor para los otros 12 meses, que sería el contrato mínimo legal, 24 meses, para la vivienda. Eso se está haciendo mucho. Y en general, si queremos hilar más fino, se hace un 15% más si es alquiler más expensas y en general se cubren con un poco más, un porcentaje más alto, con un escalonado de un 20% cuando es alquiler con expensas incluidas, que normalmente le llaman paquete, ¿no? Es decir, tener todo el valor. Porque como las expensas siempre suben mucho, mucho, entonces para no quitarle mucho poder adquisitivo a quien está rentando el inmueble, entonces se protege un poco más. Estos son los lineamientos generales de cómo se contratan las viviendas hoy.